Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos, te rogamos Señor que concedas a tus siervos, Gonzalo, Mario Enrique, Rodolfo y Tulio, a quienes has puesto al frente de tu pueblo como sucesores de los apóstoles, el espíritu de consejo y de fortaleza, de ciencia y de piedad, para que pastoreando fielmente al pueblo que le has sido encomendado, edifiquen la iglesia como sacramento en el mundo, con su testimonio vivo de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del Libro de los Proverbios Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras. No sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido. Señor, antes de morir, no me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya, 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 aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Aleluya, aleluya, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad para que expulsaran toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy nos insiste y nos mantendrá en esa insistencia de la misión fundamental que tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Y nuestra misión fundamental es no solo vivir bien, ni ser felices, ni estar sanos, sino la misión fundamental es hacer presente a Cristo, especialmente en aquellos ambientes y lugares donde más se necesite. Y en la medida en que vamos haciendo presente al Señor, en ese contagio espiritual, en esa evangelización tan justa y necesaria, ahí donde aprendemos a hablar de Dios, la palabra de Dios, la vivencia de Dios, el testimonio de Dios, se va convirtiendo en bendición para quienes nos escuchan. Y por supuesto, en bendición, en bendición, en bendición de la iglesia. Imagínense ustedes, el Señor comienza con el respaldo del Padre Celestial esta misión y va a llamar a la iglesia. Y ahí donde decimos, cabemos todos nosotros. Yo les hablaba el fin de semana a los servidores ante el Evangelio del Día de San Mateo Apóstol y les decía, Mateo era de lo peorcito que podía haber tenido el Señor entre los que llamó. ¿Verdad? Entre los que llamó. ¿Por qué? Porque decimos que Mateo era el publicano y como publicano, un pecador público, reconocido. Entonces, algunos de nosotros todavía ocultamos nuestro pecado, ¿verdad? Todavía tenemos carita diferente, ¿verdad? Pero Mateo era reconocido, el publicano, el pecador público. Y sin embargo, ahí llegó el Señor a llamarlo para que Él mismo se levantara de la mesa del pecado para comenzar un camino nuevo. Y lo primero que hace es llevarlo a su casa y hacerle ofrecimiento, no sólo para Él, sino para todos los que ha defraudado y para todos los que necesitan. Esa es la actitud del que sigue a Dios. Nos encanta, por ejemplo, escuchar la teología de la prosperidad, muy proclamada en la iglesia protestante. Y tristemente nos dejamos embobar porque lo que queremos es esa prosperidad. Y fíjense que hoy constatamos de que Jesús no ofreció prosperidad. Jesús nos dijo, aprendan a confiar en la providencia de Dios. El que ofreció oro, el que ofreció posesiones, el que ofreció poder, ¿quién fue? El diablo. El diablo fue el que ofreció grandes tentaciones y grandes realidades que pueden llegar a tambalear el corazón de los cristianos. Pero el que ofrece grandezas es el demonio. El que ofrece posiciones y posesiones es el demonio. Entonces, ¿qué palabra queremos escuchar? ¿La del que nos ofrece grandezas o la del que nos dice, aprendan a confiar, que yo les voy a proveer todo lo necesario todos los días? Por eso, cuando nos enseñó a orar, nos enseñó a orar diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. No dijo, llénanos la despensa, ármanos bien la bodega para que no nos falte lo necesario. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y la experiencia del maná en el desierto es clara cuando dice, nadie podía acumular, todos salían a recoger todos los días lo que necesitaban para comer. Si le bajáramos un poquito a esa experiencia de ambición y de necesidad que se nos genera y aprendiéramos a vivir con lo que tenemos y a confiar en la providencia de Dios, pero no echarnos a hacer nada, sino a trabajar por el reino. Ustedes van a ver increíblemente cómo el trabajo por el reino nos da verdaderamente ese pan diario y esa providencia necesaria para estar, para ser, y por supuesto, para ser felices y hacer felices a los demás. Por eso, qué hermoso, cuando la primera lectura de hoy era para nosotros, en esa grandeza decía, Dos cosas te pido, Señor, antes de morir y que no me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. ¿Quiénes nos atreveríamos a decir eso? ¿Quiénes necesitaríamos decir eso? Líbrame de la falsedad y de la mentira. No me des riqueza, pero tampoco me hagas pobre, ¿verdad? Dame lo necesario para poder vivir. No sea que en la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. Y no sea que en la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Miren qué hermosa oración la que nos regala hoy el libro de Proverbios. Y, por supuesto, seguimos en la sintonía del mes de la Biblia para que nos animemos a acercarnos a la Palabra de Dios, a adentrarnos a la Palabra de Dios y, por supuesto, a hacerla nuestra. En su enseñanza, en su fortaleza, en su alivio, en su poder de sanidad, porque la Palabra de Dios sí que tiene poder. Y hoy nos lo demuestra el Evangelio cuando dice el Señor que los envió desprovistos, pero con la mejor providencia. Su presencia delante y detrás. Y lo más hermoso, el saber que llevan un poder especial. No les dijo vayan a repartir panes. No les dijo vayan a repartir bienestar. Les dijo expulsen demonios y sanen a los enfermos. Que hoy nuestros demonios puedan salir de nosotros y, por supuesto, nuestras enfermedades y dolencias encuentren alivio y fortaleza en las manos de Dios y en el poder de Dios, que actúa nada más y nada menos que en cada Eucaristía. Porque aquí se hace presente el mismo Cristo que viene a través de su cuerpo y de su sangre a ofrecer esa sanidad, esa fortaleza, ese consuelo, esa compañía, esa paz que todos necesitamos. Pidámosle entonces al Señor que nos dé la gracia hoy de poder descansar nuestras preocupaciones, de poder dejarlo todo en sus manos e irnos, e irnos. No conformados en la pobreza, sino confiados en el amor que Dios nos tiene. Y si seguimos al amor de los amores y los seguimos de cerca, vamos a ver cómo el amor de Dios actúa a favor nuestro. Que el Señor nos permita poder experimentarlo ahora y por siempre. Amén. Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso, que atendiendo las necesidades de la Iglesia, le conceda a nuestro arzobispo, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, los dones de su bondad y especialmente a nuestros obispos que están de aniversario. Por nuestro arzobispo, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, para que sea colmado de la sabiduría y fortaleza del Espíritu Santo y su palabra y su predicación lo manifiesten así, oremos. Por las necesidades de nuestra diócesis, para que a través de pastores santos como los que hemos tenido y nos ha confiado el Señor, siga bendiciendo la vida de Monseñor Rodolfo Mendoza, de Monseñor Mario Enrique Ríos, de Monseñor Tulio, para que ese don de elección se confirme hasta el último día de sus vidas y sigan siendo esos apóstoles de Cristo Jesús, testigos de la verdad y del amor de Cristo, haciéndolo presente con su misión y su ministerio pastoral, oremos. Por las autoridades civiles, por el Señor Presidente, la Señora Vicepresidente, por sus ministros, para que no desoigan la voz de nuestros pastores y busquen el verdadero bien de todos, oremos. Para que bendiga, Señor, a todo nuestro ejército, soldados, especialistas y oficiales, activos y en situación de retiro, para que tu presencia de amor los acompañe a ellos y a sus familias, y no les falte nunca la intercesión de nuestros arcángeles patronos, Miguel, Gabriel y Rafael, oremos. Para que acompañe, Señor, el caminar de Marcela Toriello, en este momento especial que necesita de tu presencia y respaldo, acompáñale y a través de ellos, de ella, bendice a su familia, toda su empresa y todo su trabajo, oremos. Por la salud de Carlos Sanzueto, para que te sigas manifestando en su vida, para que le des esa fortaleza, esa fe y a esa confianza en ti, por todos esos proyectos que has puesto en sus manos y en su corazón, especialmente por toda la familia de Amadeus y cada uno de los proyectos en el interior, oremos. Te damos infinitas gracias, Padre Eterno, porque sabemos que estás obrando en la vida, en la recuperación, en el crecimiento de Elaine Isabela Orellana Garrido, porque la estás levantando para testimonio de tu poder y de tu gracia, y se está convirtiendo, Señor, en fortaleza para su familia, oremos. Te encomendamos la vida de quienes han cumplido años en estos días, para que te manifiestes en cada uno de ellos, especialmente en Alejandro Franco, en Ana Paula Mancía Galeano, en Carol Reyes, en Víctor Santiago López, en Eduardo Díaz. Que tu presencia de amor no les falte nunca y tu bendición los acompañe en todo momento, oremos. Por la salud de quienes estamos aquí reunidos, por la salud de quienes están en los hospitales o en sus casas siguiendo esta transmisión, para que tu mano poderosa se acerque, Señor, a cada uno de nuestros enfermos, especialmente de Odilia del Rosario Barrios de León, de Juan Francisco Cifuentes, de Estuardo Callejas, de Beatriz de Aguilar, de Maynor Fuentes, de Guillermo Batzin, de Cristel, de Blanqui, para que tú, Señor, te acerques en bendición a cada una de estas almas y corazones, oremos. Por todas las personas que no tienen trabajo, por los que están pasando alguna dificultad en su trabajo, en su casa, por los que están pasando algún momento de depresión, algún momento de crisis personal, algún momento de situación adversa en su hogar, para que tú te manifiestes en cada uno de ellos y les des la luz y la fortaleza que necesitan, oremos. Por los proyectos en la vida de Carol Mazariegos, por toda su empresa, por todos sus trabajadores, para que tú, Señor, les muestres el camino de una nueva luz de vida para seguir adelante, oremos. Por todos los servidores de nuestra parroquia personal castrense, para que bendigas y recompenses el esfuerzo de cada uno de servirte de cerca en la iglesia, oremos. Por el eterno descanso de Luz Chávez Barrera, de Ana Josefa Munrayos de Trujillo, quienes cumplen nueve días de haber sido llamadas a la presencia de Dios, y por el alma de Mercedes Elubia Orozco, para que tu presencia de amor en su infinita misericordia les concedas la vida eterna, y a sus padres y amigos, familiares, les concedas la paz del corazón, oremos. Por esas peticiones que cada uno trae en sus manos y en su corazón, las ponemos a los pies de Padre Eterno y pedimos la solemne intercesión de San Judas Tadeo para que nos sintamos respaldados por esa fuerza de gracia, de amor, de la oración de todos que se une, oremos. Oh Dios, que gobierna los pueblos con misericordia y amor, concede a nuestro arzobispo y a sus obispos el espíritu de sabiduría para que ejerza dignamente el ministerio pastoral y consiga los premios eternos por su fidelidad en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor, sentémonos para presentar con nuestras ofrendas el vino y el pan. Te ofrecemos Señor este santo sacrificio por la Santa Iglesia de Cristo para que nos ilumine siempre la luz de tu Espíritu te ofrecemos Señor este santo sacrificio por los obispos, sacerdotes y ministros para que crezcan en santidad y justicia te ofrecemos Señor este santo sacrificio por las personas a ti consagradas para que alcancen la perfección de tu estado te ofrecemos Señor este santo sacrificio por las almas de los fieles difuntos para que obtengan el descanso eterno te ofrecemos Señor este santo sacrificio oren hermanos oren hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este santo sacrificio acepta Señor con agrado la ofrenda que te presentamos por tus siervos Monseñor Gonzalo de Villa Monseñor Mario Enrique Ríos Monseñor Rodolfo Mendoza Monseñor Tulio ya que les has otorgado la plenitud del sacerdocio concédeles la abundancia de las virtudes apostólicas para el bien de tu grey por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con todos ustedes con tu espíritu levantemos el corazón con tu espíritu demos gracias al Señor nuestro Dios justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por eso unidos a los ángeles y a los santos te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, santo es el Señor. Hosanna, Hosanna, santo es el Señor. Nos ponemos de rodillas. Santo eres en verdad y digno de gloria. Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de la pasión en la noche de la última cena, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se los dio diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y del cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo de Villa y con todos los Obispos, presbíteros y diáconos y todo tu Pueblo Santo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos Luz Chávez Barrera, Ana Josefa Munrayos de Trujillo, Mercedes Celubia Orozco González, Daniel Ramiro Rosales de Ivasi, que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Sebastián, San Pío de Pietrelchina, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el amor del Señor, dense la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros, porque hemos sido invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Soy los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor. Amén. Mensajero de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigo, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois fuego y sovia que viene a traer, sois la ola que agita la más. La levadura de la queña de ayer, fermenta la masa de pan. Una ciudad no se puede esconder, ni lo desean de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, el hombre al Padre verá. Y de amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajero de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigo, los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Hemos entrado al servicio de una vida. , para estar con sagrados a Dios. Somos un pueblo escogido, somos incienso que se quema ante el trono de nuestro Dios en adoración. Ante tu presencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte toda nuestra vida. El reino de que Dios nos da, perdura para siempre. Participamos del desfile victorioso de Jesucristo, Señor, Hijo amado del Padre. Somos incienso que se quema ante el trono de nuestro Dios en adoración. Ante tu presencia, Señor, venimos hoy a ofrecerte toda nuestra vida. Oremos. Señor, por la eficacia de este sacramento, multiplica en tu siervo nuestros obispos los dones de tu gracia para que ejerzan dignamente en tu servicio el ministerio pastoral y por su fidelidad consigan los premios eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desciendan sobre ustedes y los acompañen para siempre. Amén. Vamos a terminar nuestro momento a los pies del Padre Eterno. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Puestos a tus pies del Padre. Queremos agradecer infinitamente la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. De sentirnos invitados a tu mesa. De sentirnos parte de tu vida, Señor. Y de confirmar que tu providencia nos acompaña en todo momento. En los momentos buenos y en los momentos difíciles. En los momentos de abundancia, en los momentos de carencia. Hoy queremos, Señor, compartir, recordar y hacer nuestra palabra. No me des riqueza que me haga olvidarme de ti. Ni me des pobreza que me pueda llevar a fallarte a ti. Pero que nunca nos falte a nosotros, Señor. Señor, y a nuestros seres queridos, tu providencia, el pan diario. Y aquello que necesitamos para seguir adelante y tener y llevar una vida digna de tu llamamiento. Queremos comprometernos contigo, Señor, a seguir siendo testimonio. A seguir evangelizando con nuestra palabra y obra. A seguir haciéndote presente donde quiera que sea necesaria tu presencia. Y a responderte con un sí cada día. Y a saber que los momentos difíciles y de prueba. Nos van fortaleciendo y preparando para un grande y hermoso final. Bendice nuestras vidas. Bendice nuestras familias. Especialmente a los hijos. A los papás. A los que más lo necesitan. A los enfermos. A los agonizantes. A los que están sin trabajo. A los que están desesperados. A los que están deprimidos. A los que están cansados y agobiados. Los dejamos a tus pies. O Trinidad Santísima. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que te ha dignado crear a la humanidad. Haciéndola poco inferior a tus ángeles. Para que canten tus alabanzas. Y te adoren con todo el alma. Con toda la mente y el corazón. Concédenos Dios uno y trino la gracia de servirte en la tierra con todas nuestras fuerzas y sentidos. Para que te veamos cara a cara en la vida inmortal de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dejando nuestras intenciones y nuestras vidas a sus pies Podemos ir en paz Demos gracias a Dios María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame, de la mano llévame Es que no quiero ofenderle más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlo ya María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, ahí me quiero quedar Madre mía, mírame, de la mano llévame Madre mía, mírame, de la mano llévame Madre mía, mírame, de la mano llévame